A la carga Sherman o a la carga Valencia, viene Sherman, viene el centro, arriba, la pelota se cierra, está... ¡Gol! ¡Diaclético Nacional! ¡Gol! ¡Era para Najera de cabeza la cruceta y a cobrar el campeón vigente! En la madrugada pasa al frente el equipo de Osorio, Atlético Nacional 1, Independiente Medellín 0, la firma del gol, Najera Dr. Vélez. Había un jugador en posición adelantada que era Bernal, Bernal está adelantado pero no interviene en la acción. Najera creo que parte legítimo, los jugadores del Deportivo Independiente Medellín ya habían tenido problemas aéreos en el primer balón. Recuerda, ahora Sherman Cardenas vuelve a ponerla arriba y salta Najera y la mete. Para mí el gol es legítimo, es legítimo aunque de todas maneras estaba Bernal adelantado, no interviene en la acción, no interfiere en la jugada. En este caso de Selección Nacional me pongo del lado de los jugadores porque si a alguien le debemos lo que hoy por hoy tiene el fútbol colombiano... Bernal, 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 el Duque, el Duque de Primera está... ¡Gol! ¡De Atlético Nacional! El Duque de Hazard para que celebre Inos, Deysi, Rosco, Voshock, todo, 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 todito. ¡Avivándose Alejandro Bernal! ¿Y quién más la iba a meter si no era el goleador? El Duque de Hazard a seis del final en la primera mitad. Dice que el campeón vigente tiene dos. Independiente Medellín, cero. El Duque de Hazard, Doctor Vélez. ¡Jefferson lo hizo! La jugada es absolutamente legítima. Totalmente legítima. Hay un hombre que viene peleando la pelota con Bernal. Esa jugada toda es de Bernal. Otra vez una desinteligencia de los centrales del Medellín. Ahí lo sostienen a Bernal, lo aguantan. Y él está en el peor.